¡Hey parce que más! Hoy vamos con el caso número 6 de paridad de 4x4 para generar el OLL skip y la mezcla del caso de hoy sería la siguiente Hacemos la paridad Este sería nuestro caso número 6, es con esta forma y estas dos acá Mejor dicho esas tres esquinas están de esta manera La solución sería la siguiente Primero haríamos la paridad Y después haríamos este caso Y así tendríamos nuestro caso resuelto ¡Parses! Espero les haya gustado este caso, fue el caso número 6 Nos vemos mañana con el 7, se cuida, se bañan, bye!